Muy buenos días, está sintonizando en esta mañana aquí es noventa y cuatro punto nueve aquí en su programa luz de buena noticia tiempo de refrigerio con el pastor Santiago Reyes así que le damos la bienvenida a todos los oyentes los que se levantan muy de mañana para ir a su labor aquello que en este momento se están transportando al interior del país y lo que están también en el aeropuerto que van a tomar avión para salir fuera del país y aquello que también lo sintonizan desde Centroamérica, Norteamérica y todo el exterior así que bendecimos en esta mañana de manera muy poderosa agradecidos de Dios que nos hayas regalado un día más una mañana más que podamos abrir nuestros ojos y que podamos respirar gloria a Dios que honor que bendición este es el día que ha hecho el Señor por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él esperamos que todos tengan un buen día y que la paz de Dios pues le siga descubriendo en todas sus trayectorias amén que sea un día de muchas bendiciones en esta mañana vamos a considerar las palabras de Dios en el libro de Job capítulo 2 verso 9 hasta el verso 10 y leemos en el nombre de Jesús y dicen así entonces su mujer le dijo aún mantiene tu integridad maldice a tu Dios y muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecojo con sus labios gloria a Dios padre en el nombre de Jesús te damos toda gloria toda honra todo honor y toda la avanza gracias en esta mañana por tu amor y misericordia gracias por esta preciosa palabra que hemos leído tu palabra son fuentes son canal río de aguas de vida bendice en esta mañana cada oyente pedimos que tu gracia señor esté con ello y que usted convierta este lugar este altar estas cabinas padre en un trono de tu gloria señor y que tu poder tus milagros salgan desde este lugar para cada oyente en esta mañana en el nombre de jesús amén y amén aleluya gloria a dios que hermosa es alabanza el león está aquí y nadie puede detenerlo la biblia dice que él es el león de la tribu de judad aunque la biblia dice que el enemigo se levanta como como león amén ruquiente buscando a quien devorar a la palabra como es que se hace semejante pero no es el león el verdadero león es jesús de nazaret amén el que lo venció allí en la cruz del calvario y el que está con nosotros para cuidarnos y guardarnos cada día gloria a dios de manera que en esta mañana aleluya hermosa que dios ha creado estaremos hablando sobre el tema aferrado a dios si alguien en esta mañana está aferrado a dios amén mantenga su sintonía y puede llamar luego amén en breve intervenir al 809-21-21-16 porque estamos dispuestos a orar aclamar puede escribir por whatsapp puede mandar sus notas de voz amén aleluya así que en esta mañana hablar de aferrado sea la palabra aferrado es tomar algo y no soltarlo por nada mantener una decisión sin retroceder por qué debemos aferrarnos a dios es la gran pregunta en esta mañana gloria a dios muchos se preguntarían pero por qué esas personas están tan aferrado a dios porque esa persona ama tanto a dios porque esas personas que está pasando por tantos procesos de enfermedad siempre usted lo escucha con una adoración con una alabanza siempre lo escucha amén glorificando al señor siempre está sonriente siempre está gozoso sabe por qué aleluya número uno porque en él está la vida eterna nosotros hemos elegido la vida eterna cuando nos aferramos a dios y por nada lo vamos a soltar porque no hay riqueza no hay bienes en este mundo que puedas compararse con algo tan grande como es la salvación o la vida eterna en juan capítulo 6 verso 68 dice simón pedro le respondió a quien iremos sólo tú tienes palabra de vida eterna algunos conocen estas palabras la vida dice que pedro en un momento cuando la multitud se estaba yendo unos por uno la biblia dice que pedro le dijo maestro pero la gente se está yendo parece que el mensaje está fuerte parece que está duro el mensaje y jesús le dijo acaso quieren irse vosotros también y le dijo pedro no señor como si sólo en ti hay palabra de vida eterna amén gloria a dios o sea por eso nosotros soportamos por eso nosotros aguantamos la prueba por eso pasamos vicisitudes porque sabemos que fuera de dios amén no hay nada fuera de dios no hay salvación en dios estamos seguros la dice en el salmo 91 que el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente de manera que estando en los brazos de dios estando cubierto con las alas del altísimo nadie podrá ser hacernos daño nadie podrá tocarnos y por esa manera nosotros estamos aferrados a dios así que te invito en esta mañana a que te acerque a que te aferre a dios amén a que te enamore más de dios enamorémoslo más de él en estos tiempos difíciles que estamos viviendo tiempo profético es el tiempo donde tenemos que enamorarnos más de dios es el tiempo donde tenemos que estar más cerca de él gloria a dios no importa que hayas crisis no importa que hayas necesidad no importa que no tenga empleo no importa que no haya alimento en tu casa por eso dijo el profeta abacú gloria a dios en el capítulo 3 de abacú capítulo 3 dijo él que aunque no haya vacas en los corrales aunque no haya ovejas en la manada aunque los olivos no den su producto y en la higuera no haya fruto de eso dice él con todo yo me alegraré en jehová en el dios de mi salvación gloria a dios de manera que la comida la ropa el vestido no pueden sustituir el gozo de la salvación en nuestra vida esta esperanza tan hermosa que dios nos ha dado sabemos que nos espera algo precioso algo hermoso en el capítulo 14 del libro de juan jesús le dijo a sus discípulos porque lo vio medio turbado lo vio medio triste le dijo no se turbe vuestro corazón creed en dios y creed también en mí porque en la casa de mi padre muchas morada hay y por qué debo aferrarme a dios número 2 porque de mi escondedero en nuestro escondedero amén gloria a dios en el libro de salmos capítulo 119 versos 114 dice mi escondedero y mi escudo eres tú en tu palabra esperado gloria a dios o sea el escondedero dios es el que nos esconde en el día del peligro nos esconde en el día del mal para que el mal no toque nuestras puertas cuando estamos cubiertos con la sangre de cristo esto nos traslada a cuando el pueblo estaba en escrito cuando el pueblo estaba en esclavitud llegó el momento que tenían que salir de aquellas naciones ya dios se los había dicho a moisés le dijo prepara al pueblo porque hoy nosotros o el pueblo hoy saldrá de egipto gloria a dios había fiesta porque cuatrocientos treinta años esclavo en una nación y dios le da esta buena noticia a moisés dice que le dijo mátate un cordero pero la sangre de ser de ese cordero la vas a poner los linteres de la casa para que cuando venga el ángel de la muerte no toque a mis hijos no toque a mis siervos gloria a dios aleluya aquellos que habían servido aquellos que servían a dios aquellos que no se habían apostrado ante baal aquellos que no se habían postrado ante dioses paganos ante dioses aquelos ante ídolos gloria a dios sino que se aferraron al dios verdadero al gran yo soy y dice que cuando llegó el ángel de la muerte pues tocó todos los primogénitos de egipto amén gloria a dios más a los hijos de dios no pudo tocarlo porque estaban cubiertos con la sangre del cordero que representaba la sangre de jesucristo gloria a dios de manera que dice que mi escudo eres tú o sea que es un escudo el escudo el que nos permite y lo usan los soldados romanos porque no permite que los dardos toquen amén que toquen su cuerpo que toquen su corazón que toquen su pecho gloria a dios por eso la biblia dice en el libro de fecios capítulo 6 vestido de todas las armaduras de dios para que podamos estar firme en el día malo gloria a dios pero sobre todo dice que tomemos el escudo de la fe el escudo de la fe que es la palabra amén gloria a dios la palabra en que hemos creído en quien hemos confiado que por nada la vamos a soltar por nada la vamos a abandonar sino que cada día más nos aferramos a esas palabras nos aferramos a dios porque sabemos que tenemos esperanza firme en el gloria a dios gloria a dios gloria a dios continuamos en esta mañana en tu programa luz de buena noticia aquí en que es 94.9 tiempo del refrigerio así que esta mañana estamos hablando sobre el tema aferrado a dios aferrado a dios así que esta mañana te invitamos a que te aferre más a dios si no está aferrado a él si no te ha acercado a él si no te ha agarrado a él agárrate de las manos de él que es el único que te vas a proteger en el día malo es el único que te vas a guardar de las manos del enemigo es el único que te vas a guardar de esta crisis que está pasando el mundo entero gloria a dios de manera que en esta mañana hay esperanza para aquellos que se aferren a dios hay esperanza para aquellos que se agarren de las manos de él aquellos que no se dejen soltar aquellos que le sirven a dios yo les invito a que se agarre más de dios en vez de apartarse si te sientes tibio si te sientes frío caliéntate en el señor amén porque aleluya se acerca algo bueno lo bueno se acerca los buenos está por venir de manera que no es tiempo para que la gente se esté desanimando se esté desmotivando esté diciendo ya no voy a seguir porque la prueba se ha reseado más ya no voy a seguir porque aleluya se ha levantado el enemigo en contra de mi familia en contra de mi ministerio en contra de la iglesia en contra de mis hijos no es el tiempo de que nos aferremos más a él gloria a dios hay razones por las cuales nosotros nos aferramos a dios y hablamos de las siguientes razones la primera razón es porque debemos aferrarnos a dios porque él es la vida eterna o sea en él está la esperanza de la vida eterna y número dos porque él es nuestro escondedero en él estamos escondidos en él estamos protegidos en él estamos guardados amén gloria a dios y número tres porque él es el que nos protege él es el que nos guarda él es el que nos guía a todas verdad gloria a dios o sea y número cuatro aleluya él es el que no sustenta amén él es el que nos sustenta pero en el número tres dice capítulo 121 del libro de los salmos verso 3 no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda de manera que dios no duerme dios está 24 7 cuidando de su creación aleluya la biblia dice en el salmo 138 que él no desamparará la obra de sus manos amén si tú eres obra de las manos de dios yo soy obra de las manos de dios de manera que dios no nos va a desamparar dios no nos va a dejar así que tengo que estar agarrado de dios tengo que estar tomado de las manos de dios 24 7 sin falsear porque la biblia dice que el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar el ladrón vino con tres propósitos número uno para matar número dos para destruir y número tres dice que vino para matar para robar y destruir o sea son tres planes que tienes el enemigo contra el alma contra el ser humano pero dice que cristo vino para darnos vida y vida en abundancia y es por eso que nosotros estamos tomados de las manos de él es por eso que no nos soltamos en los tiempos malos en los tiempos buenos en los tiempos de dificultad estamos agarrados de las manos de él donde leímos en hop capítulo 2 verso 9 y 10 dice que este hombre fue uno de los hombres más probados en todo el oriente y era uno de los hombres más prominentes de los hombres que eran más millonarios dice que no había otros como este hombre amén con tantos dinero con tantos bienes pero llegó un momento que fue probado por dios el enemigo fue a tentarlo pero dios lo probó gloria a dios la biblia dice que cuando todo viene el enemigo pues dios les permite que toque sus bienes que toque todos los que tiene y aún hasta sus hijos lo tocó gloria a dios porque el enemigo fue donde dios y le dijo y dios le dice pero de dónde tú vienes satanás dijo vengo de rodear la tierra y de andar por ella y le dice él ha visto a mi siervo hop y decir lo he visto y lo ha considerado pero oiga la palabra que dios dijo de este hombre mi siervo hombre justo perfecto íntegro y apartado del mal oiga dios le leyó el currículum de hop a satanás en su cara o sea y le dijo bueno pero como ese hombre amén no te va a amar como ese hombre no te va a servir si lo tiene todo es un hombre rico es un hombre prominente amén tienes bien no le faltan los alimentos no le falta nada está en salud gloria a dios está sano y le dijo voy a permitir que toque todo lo que tiene pero menos su alma gloria a dios entonces oiga bien la biblia dice que cuando este hombre o cuando satanás que el señor reprenda fue con furia donde hop lo perdió todo de la noche a la mañana gloria a dios pero lo que me gusta de este hombre que habiéndolo perdido todo no comenzó a quejarse no comenzó a decir pero y que dios es este que le sirvo que dios es este que yo adoro que dios es este que yo busco no dijo que va dios que va quitó sea el nombre de dios bendito para siempre gloria a dios aleluya y dice que él siguió adorando a dios en su situación siguió glorificando a dios habiéndolo perdido todo sabe por qué porque él no dependía de los bienes que tenía él no dependía de los ganados que tenía no dependía de las cuentas que tienen el banco él dependía del dios que es el dueño del oro y de la plata la biblia dice de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al final pierde lo más importante que es su alma recuerde que el alma es lo más importante del hombre aquí lo importante no es el buen coche que yo tenga parqueado en mi en mi mansión en mi casa aquí lo importante no es la buena mansión no es el yate no es la riqueza no es la empresa que tengo amén todo eso queda en segundo plano porque ninguna de esas cosas nosotros no las vamos a llevar cuando muramos cuando partamos de esta tierra por eso dijo yo he venido a este mundo yo no traje nada a este mundo y de la manera que vine amén desnudo vine y así también me voy o sea lo dijo también salomón gloria a dios de manera que nosotros no tenemos no traímos nada pero déjame decirte algo que lo único que nosotros nos vamos a llevar es lo que nosotros sembramos no estoy hablando de siembra física no estoy hablando de siembra de amén de 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 siembra de agricultura porque la biblia dice que lo que el hombre siembre eso vas a cosechar si el hombre sembró maldad pues vas a cosechar maldad pero si el hombre sembró bien vas a cosechar bien amén todo lo que usted siembre en esta vida eso es lo que se va a llevar de manera que yo te invito en esta mañana a que te acerque a que reflexiones amén la vida que está llevando los rápidos que va por la vida porque a veces pensamos que todo el mundo de nosotros amén y al final todo lo vamos a dejar en esta tierra pero la biblia dice en el libro de en el capítulo 9 del libro de hebreo dice que está establecido por dios que el hombre muere una vez y luego viene el juicio de dios la gente piensa que llegamos a esta tierra amén somos eternos gloria a dios no vamos a morir la gente nos piensa en ese momento la gente nos piensa en que algún momento nosotros tendremos que dejar todo amén tendremos que cerrar nuestros ojos y entonces la biblia le dijo o el mismo dios le dijo a que el rico oye bien cuando él dijo muchos bienes tú tienes cosa te cosa la vida y él les dijo pero necio no sabe que esta noche vienen por tu alma y lo que tiene quien lo vas a disfrutar gloria a dios de manera que no es que no tenga nada ven es bueno tener es bueno disfrutar es bueno ser prosperado pero tener a dios en primer plano aferrarnos a dios y no aferrarnos a las cosas materiales hay gente que perdiendo cosas materiales se llenan de depresión se quita la vida gloria a dios pero déjame decirte amén que si si has perdido tal vez tu negocio si has perdido tu carro si has perdido la salud dios está sobre todas las cosas dios es primero en nuestras vidas porque él fue el que nos dio la vida él fue el que nos trajo este mundo de modo que nosotros tenemos que estar agradecidos de él aferrarnos cada día más adiós volvemos en breve gloria a dios continuamos en esta mañana en tu programa luz de buenas noticias quien que es 94.9 gloria a dios como dice esta canción aunque me quemen mi alma adorará gloria a dios esto me remonta a los tres varones a misael a saría y alanía quienes estaban en babilonia estos tres jóvenes que no quienes fueron puestos en los negocios administradores de los negocios del rey de faraón en aquel lugar dice que en un momento cuando faraón levantó la estatua y había que adorar esa estatua si más que en que él había levantado ellos dijeron nosotros nos vamos a adorar esa estatua ese no es el dios que hemos conocido ese no es el dios que hizo los cielos y la tierra ese no es el dios que nos dio aliento amén gloria a dios porque ese dios hay que cargarlo ese hay que llevarlo y nuestro dios es el que nos lleva nuestro dios es el que nos carga hemos visto su gloria hemos visto su poder aleluya ese dios que nos sacó de tierra de egipto ese dios que nos sacó con manos poderosas ese dios que abrió mar que abrió calle en el mar que abrió camino en el mar ese dios es el que servimos y dice que cuando el rey el faraón llamó a estos jóvenes y les dijo jóvenes es verdad que ustedes han dicho que no van a adorar la estatua que yo establecí la estatua que yo aleluya cree para que cuando suenen todas las bocinas todas las trompetas pues todos se postren ellos dijeron mira señor rey no tenemos nada que responderte de este asunto dios al en el cual nosotros estamos aferrado al cual nosotros le servimos él nos va a librar de ese horno que tú has preparado para nosotros pero si él no nos librar de nosotros no vamos a adorarte estatua así que tú tranquilos amén gloria a dios no importa que tú nos quemes no importa que nos tiren ese horno nosotros nos vamos a negar al dios que nos ha creado y sabía que lo llevaron al horno y cuando lo fueron a tirar los jóvenes que lo tiraron en el horno fueron consumidos por el fuego pero dice que ellos ni una hebra de cabello de ellos fue consumido porque antes de que ellos fueran lanzado al fuego que va se metió dentro del fuego dios se metió dentro del fuego amén gloria a dios aleluya en isaías capítulos 43 dice que cuando pase por las aguas no te ahogarás y en el fuego no te vas a quemar gloria a dios ni las llamas arderán en ti porque que va a estar con nosotros así que no nos preocupa lo que el enemigo está planeando en contra de nosotros jesús dijo no teman a quienes matan las carnes más bien teman a quienes matan el alma y hace que el alma descienda al infierno amén gloria a dios así que nosotros estamos aferrados a ese dios que hemos conocido a ese dios que nos ha guardado ese dios que nos ha dado esperanza a ese dios que nos ha dado respirar que podemos caminar gloria a dios que nos ha dado aliento y sobre todo nos ha ofrecido una vida eterna gloria a dios aleluya bendito es el señor así que en este momento ven desde boston nos escribe rosario dice que pide la oración porque su julie es un bebé de apenas de tres días de nacido y está conectado a un respirador artificial su pulmón el corazón está muy débil pido la oración amén por sanidad a mi sobrino yo confío en el señor amén yo confío en él dice ella así que en este momento yo quiero que en este momento amén vamos a orar vamos a sacar este momento para orar por este bebé gloria a dios aleluya yo creo que el señor en esta hora puede tocar esos pulmones y esos pulmones de manera repentina puedan desarrollarse gloria a dios que las manos de dios en este momento esté obrando que su corazón en este momento comience a latir de manera normal gloria a dios aleluya dios es el dios que hace milagros a distancia el centurión le dijo a jesús sólo di la palabra y mi siervo sanaría gloria a dios vamos a enviar la palabra al hospital a la incubadora donde esté este niño para que dios esté obrando en este momento gloria a dios por chuli por este niño para que las manos de dios estén glorificando padre en el nombre de jesús en este momento dios mío me uno a mi hermana rosario padre dios en esta hora yo creo a palabras yo confío a tus palabras señor tú eres el dios que sana padre dios mío todavía tus manos siguen haciendo milagros en esta hora mira jose chuli dios mío este niño de tres aleluya día de nacidos padre que está pasando por este proceso dios mío de quebrantamiento de enfermedad en su cuerpo en esta hora yo te pido que toque esos pulmones toque esos pulmones ahora padre dios mío gloríficate en este momento y que esos pulmones comiencen a recibir aire normal a respirar normal padre en el nombre de jesús que comiencen a producir aire dios amado en el nombre de jesús gloríficate ahora padre dios dios mío por tu palabra no importa la distancia tú eres un dios de poder en este momento mira su corazoncito en tus manos padre cada válvula en este momento comiencen a funcionar de manera normal gloríficate padre oh dios mío dios mío tu palabra dice que herencia tú ya son los hijos mire que regalo que ustedes ha dado esta familia dios mío que con tanto anhelo lo esperaron gloríficate en esta hora y que ellos puedan abrazarlo recibirlo en su en su hogar dios por el poder de tu palabra tú eres el dios de lo imposible en el nombre de jesús lo creemos y confiamos amén y amén gloria aleluya aleluya gloria a dios así que en esta mañana seguimos con nuestros amados oyente aquí en kit 94.9 en su programa luz de buenas noticias tiempo de refrigerio como cada miércoles y estamos llegando a la meta final de este programa gloria a dios pero queremos en esta mañana saludar a nuestra pastora simona amén gloria a dios de manera muy especial que siempre está en sintonía la pastora marina nin gloria a dios también saludamos al señor marino vasque a la martine bendecimos esta gente del reino esta gente de dios de luis este ministerio este equipo de este ministerio que cada día más pues amén están fortaleciendo este ministerio así que oramos para que dios siga amén sustentando este ministerio dios siga moviendo gente dios siga tocando gente porque déjenme decirle amén que si la ayuda de dios y de la gente este ministerio aleluya se puede detener pero con la ayuda de nuestro dios y la gente que cada día pues nos empuja para que estemos aquí desde temprano llevando palabras de dios a tanta gente así que usted puede colaborar amén para este ministerio puede sembrar para este ministerio gloria a dios porque sabemos que esto es un ministerio de dios y si si dios ha permitido que hasta este tiempo estemos de pies estemos aquí pasamos la pandemia pasamos momentos difíciles y todavía seguimos en pies la pandemia no no detuvo amén porque dios está con nosotros como poderosos gigantes también queremos saludar a todos los que se conectan a través de facebook amén saludamos a pedro cuando el billet gaby pineda falo el suero mi sobrino amén gloria a dios también quiero saludar desde aquí al señor guño amén eso es podo así los conozco allá en guaricano amén este es un señor donde vamos amén que le compramos su pollito siempre contento alegre extendiendo a las mujeres también quiero saludar a todos los hermanos miembros de la iglesia la cual pastoreamos en vías agrícola en la respaldo paría montés número 10 así que les invitamos a nuestro servicio amén nuestro servicio que son los miércoles 6 30 los viernes tenemos estudio bíblico a partir de las 6 de la tarde y los domingos culto a partir de las 9 30 de la mañana también invitamos a a la inauguración de la capilla que vamos a tener el próximo domingo a las 4 de la tarde en el proyecto los arroyos la jacobos más luta por ahí estamos así que le invitamos la jacobos más luta entrando por la casa amén ahí estaremos en la iglesia rosa de sarón cuarta amén ahí estamos glorificando al señor invitamos a la gente que vaya los amigos a que vayan a escuchar palabras de dios y también saluda toda la gente el proyecto los arroyos a mi hermano isabelito reyes que también siempre está en sintonía gloria a dios bendigo a toda esa gente a todos los que se conectan y escuchan esta emisora que la bendición la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento pues les esté cubriendo de manera poderosa también saludo a mi prima a la isla tibre y amén las muchachas emprendedoras que está facada amén ofreciendo bienestar y salud a la gente también yo estoy unido con ella así que puede llamarnos al ocho cero nueve ocho siete seis siete 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 y así también te estaremos presentando la solución para tu salud y bienestar así que dios te bendiga vamos a hablar en este momento ya para concluir en la parte final gloria a dios de este programa el lujo vamos a hablar por todos los oyentes en esta hora para que sea el señor cubriendo guardando amén a todas nuestras gente cada día gloria a dios padre en el nombre de jesucristo te adoramos te bendecimos glorificamos tu nombre estamos más que agradecidos porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordia dios mío gracias por permitirnos llegar a la meta final a la parte final de este programa gracias por cada uno de los oyentes te pedimos que tu gracia tu poder dios mío esté con cada uno de nosotros bendice aquellos padres que de madrugada dios mío se conectan a través de facebook a través de la radio que sea usted glorificándose dios mío obrando milagros cuidando guardando y aquellos que están quebrantados extiende tus manos en el nombre de jesús amén y amén así que dios lo bendiga y será hasta la próxima amén